Tengan todos un muy buenos días. En ese martes 19 de septiembre vamos a dar gracias a Dios por la bendición de la vida, la salud que nos ofrece, por llenarnos siempre del fuego de su amor por nuestras familias, por esa policía metropolitana de Baguela, policía del departamento del Tolima, la emisora 100.0. Vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 11 y siguientes. En aquel tiempo iba Jesús camino a una ciudad llamada Nahín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaban a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon, y dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta surgió entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se ha divulgado por toda la comarca. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy nos invita la palabra de Dios a valorar la vida. Nuestra vida es un regalo de Dios. Es una bendición que hay que cuidarla, protegerla, iluminarla y valorarla. Si el Señor le devuelve la vida, es porque Él siempre piensa en nosotros, para que no la despreciemos. Cuántos reniegan, cuántos maldicen, cuántos dicen cómo quisiera morirme o desaparecerme. La vida Dios se la dio para que tú la administres, para que cuides esa casa, que vale mucho, porque no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Somos esos hijos de Dios, que tenemos una dignidad grande ante Él. Cuidámosle a Dios para que nos esforcemos en dar lo mejor, para que un día nos presentemos con nuestra vida, en disposición de haber hecho lo que hemos tenido que hacer. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Así que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo sobre todos ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos.